La cosa con mi cerebro es una historia Junto con mi corazón son una joya Este problema es que tengo A veces uno de los dos está durmiendo Cuando duerme el corazón soy frío Cuando duerme el cerebro estoy jodido El corazón está de fiesta y se enamora En el instante cuando siente una mirada y canta Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today Mi brain is far away Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today Mi brain is far away Far away Bye bye Mi cerebro donde está No lo sé a donde va Sé que no me ayudará Cuando vea caridad ¿Qué es esa curiosidad? ¿Qué es esa curiosidad? Fíjese que mi cerebro está durmiendo No se da cuenta de lo que está sucediendo El corazón se aprovecha El corazón se aprovecha de su ausencia Se pone loco hasta que llegue la ambulancia Y canta Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today Mi brain is far away Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today Mi brain is far away Far away El cerebro humano es el órgano central El sistema nervioso central Se encuentra protegido por el grano Y tiene la misma estructura genital El cerebro de otros vanitas Mi cerebro donde está No lo sé a donde va Sé que no me ayudará Cuando vea caridad ¿Qué es esa curiosidad? ¿Qué es esa curiosidad? Mi corazón agotado al cerebro Mira vos tengo que salir de este lío El cerebro se ríe porque sabe Contra el dolor de corazón no hay jarabe Es el tiempo que cura las heridas Las que olvidas cuando bailas En las fiestas y cantas Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today My brain is far away Mi brain is on vacation Mi brain is on holidays Sorry I'm not here today My brain is far away Mi brain is on holidays Mi brain is on vacation I'm not here yet Gracias.